Al 20 se adelantarían, con un penal el City se ponía arriba Pero el Chelsea de Pots se lo empatarían Marcando el City en tan poco, penal del Noruego y Silva la tocó Y lo del Chelsea fue fuera de lo normal, Sterling los dejó rotos Ganaban los Citizens, Jackson no se equivocó Pero con Rodri tampoco, para definir Palmera si lo anotó Marcando el City en tan poco, penal del Noruego y Silva la tocó Y lo del Chelsea fue fuera de lo normal, Sterling los dejó rotos Ganaban los Citizens, Jackson no se equivocó Pero con Rodri tampoco, para definir Palmera si lo anotó La presión, Sterling para el primero, que Cucurela del penal se la había hecho Aunque James la intenta ahora tiro y lo saca al portero Y un corner Silva va a igualar el juego A Pep se lo empatan y se lo remontan Palmer para Jesse, James con Sterling el gal Valdez caso Bernardo logra asistir Se desatan los City, se es pa' convertir Cabeza a Kanji, se lo empatan al Chelsea Jalan a bordo, Julien siempre atentí Si, hizo el tercero, el Android está en Racing Le pega el inglés y el partido se ve amazing Jackson para la igualdad Balagher, tiro y Ederson Hoy día Nicolás se envía, le iba a marcar De afuera Rodrigo Le dio Silva y el rebote que entró a 5 de acabar Y aunque pareciera ser victoria al final Rubén dio el penalti que Palmer tuvo que empujar El 4-4 del Chelsea City pa' empatar Marcando el City tampoco, penal del noruego Y Silva la toco Y lo del Chelsea fue fuera de lo normal Esterno y los dejó rotos Ganaban los Citizen Jackson no se equivoco Pero con Rodri tampoco Para definir Palmer así lo anoto Pero el City marcó en poco Penal del noruego Y Silva la toco Y lo del Chelsea fue fuera de lo normal El externo y los dejó rotos Ganaban los Citizen Jackson no se equivoco Pero con Rodri tampoco Para definir Palmer así lo anoto Dalviko Los��서 Lzento y los dejó rotos Por mi Iscara Dimitri Pirro La Volv La